¡Qué bonita es la rioja! Como os decía antes, la base de la tradición, del folclore, son las fiestas, la fiesta riojana. A los riojanos nos gusta mucho la fiesta, nos gusta más la fiesta que untar con pan. Nos gusta mucho la fiesta en la rioja y nos da igual lo que pase para hacer una fiesta. Cualquier excusa es buena. Que empieza la cosecha, fiesta. Que acaba la cosecha, fiesta. Que la cosecha ha ido mal, fiesta. Chorra más da, da igual. Hay que hacer fiesta porque sí. Pinturas rupestres encontradas en Ortigosa revelan que ya nuestros ancestros, los primeros asentamientos, ya hacían fiestas que duraban lunas y lunas. Las tribus de alrededor decían que son unos pelendones. Era una cosa brutal. Eran unas fiestas en las que los jóvenes de la tribu pasaban de niño a hombre. Eran conocidos esos jóvenes como los juntaquintos. En esas tribus lo que hacían en las fiestas ascentrales era juntarse en el centro del pueblo rodeando la gran parrilla sagrada. Una parrilla que ardía sobre un fuego que nadie sabía quién había encendido porque no había periódicos. Y que el ritual consistía en ver quién aguantaba más durante esas brasas, pisándolas por encima. Los jóvenes juntaquintos se preparaban durante semanas los pies pisando el fruto del árbol del sarmiento. El chamán de la tribu, el gran Makoki, cogía el jugo resultante de aquella pisada y lo mezclaba con unas frutas secretas que sólo él conocía y se lo daba de beber. Ese brebaje mágico hacía que los jóvenes juntaquintos se pusieran como en trance y empezaran a decir palabras que nadie entendía. Y salían lanzados sobre las brasas a pisar las zurra, capote, zurra, capote. Y empezó la Jota. Es verdad. Es así. Y esas tradiciones han ido pasando de generación en generación sin necesidad de ningún referéndum. Han pasado porque los mayores nos las inculcaban a los pequeños, nos inculcaban los valores de la fiesta. ¿Sabes? Te decían, si la orquesta no toca tu canción, la tiras al pilón. Y si había agua, tenían suerte. Porque los pilones es una parte arquitectónica fundamental de los pueblos. El pilón, la iglesia que una pared hace de frontón y la plaza. No hay nada más tradicional que el baile en la plaza del pueblo. ¿No? Toda la gente ahí bailando en parejas, agarrados. Los hombres por un lado, las mujeres por otro. Ese colorido negro tan... Nuestros abuelos eran los primeros góticos, chavales. Es maravilloso. Esos primeros amores, ¿no? Esos primeros acercamientos sin WhatsApp ni tecnología. No, no, no. Si tú querías algo con una moza, tenías que ir directo a hablar con su amiga. Sin que se enterara su hermano, aunque te mirara toda la plaza del pueblo, y le decías esa frase tan romántica. ¿Tú crees que la María quiere ir al pajar? Ella te respondía con una frase ya tradicional. ¡Ay, pájaro! Era tradicional que a las ocho de la mañana entrara una furgoneta con el pan, tocando el claxon y que acabaras comprándole leche y huevos. Y era tradicional levantarte y salir corriendo sin coger las llaves porque las puertas de los pueblos no se cierran con llave. Y saludar a todo el mundo por el pueblo. Era tradicional también, pues, quedar en la plaza del pueblo. ¿A qué hora? Da igual, en la fuente. A lo loco. Y jugabas a cosas muy tradicionales, a la trompa, al aro, con las tabas, jugabas con las latas y no con el candy crush, candy crush, tanto candy crush, me dios con el candy crush. Era muy tradicional que estabas ahí jugando y tu madre te llamaba para comer, ¿verdad? Desde el otro lado del pueblo. Y la oías. Y le contestaba. Y llegabas a casa y la tradición mandaba que tu abuela había hecho una comida para 15, aunque soy 6. Y alguien pasaba por la ventana y veía que estabais comiendo y te decía que aproveché. Y tú decías, a tiempo. Y si esa persona no entraba y se sentaba y se acababa todo lo del plato, tu abuela se ofendía. Y cuando una abuela se ofende, pues, algo tradicional, sacaba la mano a pasear, ¿verdad? O te daba con la zapatilla, que dolía menos, ella lo sabía, porque son unas santas. Es tradicional que un abuelo se quede dormido después de comer. Bueno, dormido no, chaspuesto, ¿no? Y era tradicional el ver en la siesta toda la mesa llena de moscas, que hacías así y cogías 15, ¿no? Y luego le quitaban las alas y se quedaban ahí. Se quedaban sin rumbo, ¿no? Como España. Teníamos esas primeras relaciones tradicionales con la naturaleza, porque en la calle había ganado, ¿verdad? Alguien te daba un conguito y es otra que era de cabra. Siempre había algún gracioso que le daba de fumar a un sapo hasta que explotaba. Los primeros regalos que le hacías a una niña le dabas un murciélago y se lo ponías en el pelo como si fuera un lazo. Esas cosas tradicionales. Nos montábamos de cinco en cinco en una moto, íbamos al río sin que nadie llamara a la policía. Porque además el policía estaba jugando la partida en el bar de la plaza, que se llamaba bar la plaza. Tampoco era una cosa muy así. Eso era tradicional. Luego volvías, volvías de jugar en el río y te encontrabas a las señoras con las sillas fuera de las casas sentadas. Sin hablar. Y tú les decías, ¿qué tal? Y te decían, aquí, al fresco. Era tradicional que, pues yo qué sé, la bota, ¿verdad? El botijo, el porrón. Siempre había algún mangarrián que lo bebía por el lado gordo. Era tradicional, pues que un niño de siete años empezara a ver zurracapote. ¿Por qué? Porque es un zumo multifrutas. Y porque son fiestas. Y porque siempre había alguien que le decía, déjala al chaval, ¿qué le va a pasar? Le pasaba que al día siguiente tenía su primera tradicional resaca. Una resaca que era incrementada por el sonido maravilloso que a las seis de la mañana despertaba la diana. Esa diana tocada con una maravillosa dulzaina. Una maravillosa dulzaina como la que va a acompañarnos ahora mismo de la Escuela de Dulzainas del Gobierno de La Rioja. ¡Vamos, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!